hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal vamos a ver hoy una linternita una linternita de la casa gubén se han puesto en contacto conmigo y quería que le hiciera revisión a esta linterna linterna edf muy muy bonita me ha gustado mucho unos colores diferentes no ese negro que siempre vemos sino un grisáceo con un clip en azul bueno ahora vaya a ver si es que la vaya a ver ahora os la voy a enseñar si para eso estamos aquí pero también deciros eso se puso contacto conmigo la casa gubén me han ofrecido la linterna un descuento que abajo dejaré aquí en comentario en la caja de descripción del vídeo y también en un comentario fijado que me lío siempre venga no me voy a enrollar mucho que tengo muchas ganas de enseñarla y nada más venga vamos a verla bien pues aquí tenemos el contenido de la caja esta cajita de gubén aquí vienen algunas especificaciones que ahora contaremos vale bueno puesto para una caja cuben pues ya está una cajita la verdad que está muy graciosa venga la dejamos aquí apartado que esto después va a servir para de chivato las suletas de aquí para los luminitos eso que no me acorda de todo detallitos mira los rings para cambiárselos a la linterna el unos tornillos de recambio la verdad que estos detallitos siempre son de muy agradecer también los apartamos aquí tenemos las instrucciones de uso que ya me he estado mirando y están pues están en español importante cosa que siempre se agradece porque nosotros aquí tenemos la en español que esto siempre es de muy agradecer que venga la instrucción en español aquí hub en punto positivo gordo venga y el cable de carga tipo c usb tipo c aquí tenemos también mirar el mirado de gallito que tiene esto hay v muy bien me gusta porque luego tienen los cables no sabe que cada cable y la protagonista aquí está vamos a verla en detallito vale bien mira la teclita esto es el botón de encendido vale que yo pulso y veis que sale hay un parpadeo esto del roce ya se está eso está ahí que es bueno esto es la parte de imán vamos a coger una navegista para que veamos cómo se sujeta guau el imán es súper potente vale vale ahí lo tenéis muy bien las medidas uy pero de la fila no la he tomado pero vamos cinco y medio por dos y medio cinco y medio por dos y medio el clip un clip muy fuerte la verdad que engancha muy bien no es de pocket pero bueno ahí está con los tornillos lo veis ahí tipo allen un clip muy bien tenemos es que mira que el diseño el mecanizado que tiene muy chulo bueno aquí tenemos para que veáis ahora tengo bloqueada ahora mismo vale para desbloquearla vale ahí está desbloqueada y se desbloquea en el modo más bajo luego para ir cambiando de modo pues ya vamos a entrar en el tema de los modos a ver que yo no me que yo me líe bueno que no me líe mejor dicho y vamos a ver este es el modo luna creo que tiene un lumen pasamos a un modo bajo de 50 lumen un modo medio de 150 el alto de 250 y vuelve a bajar vale vamos a hacerlo otra vez lo dejamos en modo luna modo bajo medio alto y vuelve al modo luna pues presionamos una vez y se apaga otra vez y se enciende vale para el modo turbo no hay que poner ahí es encendido hay que decir es que cada como cada linterna ya sabe que tiene diferentes modos el modo turbo ahí está ese es el modo turbo que son 300 lumen está muy bien vale para el tamaño que tiene está estupenda pulsamos y vuelve al modo luna vamos a ponerlo otra vez modo turbo dos veces presionamos y modo luna fácil volvemos a poner el modo turbo y estando en el modo turbo presionamos dos veces estamos en modo estrobo otra vez dos veces pasamos a ese o ese para salir de estos modos una vez y vuelve al modo luna apagamos un dos tres cuatro hace un parpadeo y ya está la linterna bloqueada la verdad que está muy bien eso de tener diferentes modos lo que pasa que sí hay que acordarse después de cómo funciona en manos muy cómodas la verdad que el peso son 82 gramos tiene una ip68 dos metros bajo del agua durante una hora impacto de caída de un metro y medio y poco más que decide ella la verdad que compacta alumbra mucho es cómoda de usar ahí tenemos el modo bajo y ahí creo que el modo bajo encendida creo que doble clic pasa el turbo y ahí tenemos otra vez el modo estrobo dos veces el SOS tres larga tres corta hay tres corta tres larga tres corta lo que viene siendo SOS un clic y pasa al modo luna y ahora vamos a ir jugando otra un poquito para que veáis ahí esa potencia que tiene la verdad que es que es brutal disipa muy bien el calor hay otras linterna que la he cogido y nada más ponerla en modo turbo se han calentado una barbaridad esta no se ve que tiene un buen cuerpo para aguantar ese es el modo luna estoy jugando con ella vale pues ya está ya la hemos visto hemos visto medida hemos visto peso hemos visto como alumbra como se bloquea como se desbloquea las diferentes modos y yo creo que ya no queda más que decir de ella llevo una batería que no sé como se abre la verdad pero bueno el puerto de carga es por aquí para que lo veáis y la pletinita esta que ah que no hemos hablado de ella que lleva aquí el sistema este de imanes que está muy bien ahí está se fue pimpón pimpón esto también es un modo así antiestrés te puede volver todo el día loco ahí dándole parripo bajo y ve ya está ya le cogió el truco 4 1 ping pong se le cambia modo estrobo perfecto pues nada más venga vamos a despedir el vídeo bien pues ya hemos visto esta linterna de la casa guben la verdad que ya veis el tamaño las funciones que tiene no lo voy a encender para no molestaros pero porque ya hemos visto como se ha encendido básicamente el sistema de imán que hemos visto la pletinita esta que es muy graciosa la verdad que es un sistema diferente que no es el botón típico pues tiene esta pletinita que sube baja con sus imanes sus cosas este clip bastante potente el tema de los tornillitos que más decide ella lo de la junta los detallitos que tiene que son muy interesantes que por cierto se me ha caído la bolsita que luego la pierdo y poco más espero que haya gustado esta revisión voy a aprovechar para hacer la miniatura a ver ahí ahí yo creo que sí ¿no? eso que luego me fastidia tener que hacerme solo la foto y ya sabéis que se aprovecha y además como esto ya es la final del vídeo y la mayoría de la gente no lo ve pues eso aprovecho nada más espero que os haya gustado la revisión si es así le das un buen like si no pues también le da un like si YouTube ya no nos cuenta comenta el vídeo que te ha parecido cuéntame más cosita más cosita más cosita el Instagram como siempre por aquí para que me sigáis en Instagram que últimamente estoy subiendo poquitas fotos porque es que no tengo tiempo para nada y ya veis que también los temas de vídeo me tomo unas vacaciones muy largas venga que sí venga ya no me enrollo nos vemos y ya no